Y una sonrisa más Y una mirada Sembrando de coraje me quedé Después de amarrar Y el día que nos dejamos de querer Casi lloraba La lembra que va cerca A un gran amor Hay que cobrarla Y una sonrisa más Siempre de mi parte Absurdo que volvamos a lo mismo Este cobarde Los golpes de la vida Y una sonrisa más Porque conmigo tal vez no serían felices Y una sonrisa más 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 Porque conmigo tal vez no serían felices Y una sonrisa más ¿Vale?